Forestour es una iniciativa de CONAFOR, SECTOUR y el INAES para dar a conocer los proyectos de turismo sostenible que realizan los ejidos y comunidades de México. En este primer video presentaremos al ejido Sierra Morena, ubicado en el estado de Chiapas. Su territorio abarca 1.700 hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, donde destaca la selva caducifolia y vegetación relicta de un bosque de niebla. En este gran entorno natural de selva y neblina, el ejido ha creado la actividad ecoturística al pie de la montaña, a unos 200 metros de la comunidad con actividades de mayor atractivo como las caminatas en la montaña, A través de varios senderos, con la familia es posible adentrarse y observar la impresionante vista del bosque. En el trayecto por sus veredas, con paciencia, es posible encontrarse con algunas de las aves más hermosas de nuestro país, y con suerte podrán ver al majestuoso Quetzal. Hay senderos específicos para todas las edades, y bajo el cuidado de los guías comunitarios, se puede observar ranas, aves y reptiles. Este reptil es un adrimobius, cloróticos, es un reptil muy noble. Sí muerde, pero no es dañino, no te inyecta veneno. Pues esto es lo que les comentaba, que si quieren venir a este ejido Sierra Morena, pues van a encontrar este tipo de reptiles. Para los amantes de la fotografía, podrán captar de una forma única la belleza de este maravilloso paraje. También se puede caminar entre sus plantíos de café bajo sombra y la palma comedor, la cual es aprovechada sustentablemente. Planta ampliamente utilizada en arreglos ornamentales y en algunos procesos industriales, por lo que tiene una gran demanda comercial nacional e internacional. Estas actividades económicas, café y palma comedor, se realizan dentro del bosque y ayudan a su conservación. Fortalecen el bienestar social ambiental de las personas habitantes de Sierra Morena. Además, este centro ecoturístico cuenta con cabañas y servicios de alimentos, donde se disfrutan ricos platillos regionales, antes de salir a caminar en el bosque. La gente de Sierra Morena es una gente muy noble, es una gente con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y como turista me ha tratado muy bien, me he sentido muy a gusto estando aquí estos días en Sierra Morena. Por todo esto y más, hacemos una invitación para conocer el ejido Sierra Morena, que cuenta con protocolos de sanidad para que la visita se realice de forma segura. En el siguiente enlace, encuentra los datos de contacto para poder agendar una visita. Recuerda que estaremos promoviendo en nuestras redes sociales los distintos atractivos turísticos que ofrecen los ejidos y comunidades forestales de México, para que la ciudadanía los visite y ayude así a fomentar la sustentabilidad de nuestro patrimonio biocultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!